Hola a todos demonios y demonias Aquí estamos en otro episodio de Ratatouille Vamos a continuar que nos quedamos En el principio De la otra fase Venga, juega una partida Y en el mercado, bien Aquí está el suelo del campo, uy Vale, al menos no me hace daño Bien ¿A dónde va a caer? Es que hace mucho que no Que no juego Perfecto Bueno, así exploramos el mercado también Que solo lo hemos acabado de comenzar Oh, pilas Conseguiré todas las pilas para completar la misión de la colonia Si la completas, obtendrás una mejora para la colonia de ratas de la cloaca Y cuando hay puntos, gustó Pero gustó, no se atiende a gustó Vale Gracias por la pista ¿En serio es para esto? Bien, tengo una para romperla con una cuchara Una bola Para la salsa picante Perfecto Así ya vamos haciendo un poco también lo de las cajas Y ahora a ver a dónde vamos Puedo salir por... Sí, vale, 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 vale Puedo salir por aquí Bien, bien, bien Bueno, si no es el niño es la... Ah, no, es el mismo niño de antes, ¿no? No Hay quien me ve el señor Ah, mira, me puedo esconder por aquí Para que no me vea el niño La segunda pila Por los pelos Parece que voy bien Pero es que estoy explorando el mercado entero Vale, muy bien Sí, vamos A ver Intentaré ir recogiendo cosas Mientras estoy aquí Porque también algún día de estos Quiero encontrar las 15 estrellas De la ciudad de la luz Y recoger todos los jabones de la cocina Ya haremos eso en algún episodio Antes de acabar Si eso, no os preocupéis Un cangrejo Remy, tu primera tarea es buscar un fusible y traérmelo ¿Un fusible? ¿Para qué? Hay que activar la pala elevadora De acuerdo, lo haré Vale El problema son los cangrejos Que seguramente me lo querrán robar A ver, ¿cómo superamos esto nosotros? Ahora Pero claro, no me lo van a poner fácil Porque si tuviese una botella de salsa picante Podría dejar que me la robaran Vale Y que explote ¿Puedo pegarles así? Vale, vale Tengo que ir a darme de ellos Vale, vale, vale Venga A ver si me lo robáis ahora Ya está Fácil y sencillo ¿Mirad un mundo del sueño? Luego vamos Bueno, ha sido fácil y complicado al mismo tiempo Me curo toda la vida Y ten Siguiente Vale 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 ¿Quién es la rata? Pues yo Pues ya que Lo hemos visto Voy a hacer ese mundo del sueño ¿Vale? Ese de Ese mundo del sueño Que hemos visto ahí Y ya Pues yo creo que Dejaría la misión de Git Pues para Creo que la dejaría para mañana En En todo caso Antes de hacerlo Voy a ver Que hay por aquí Así también Podríamos explorar El mercado Un poquito Más a fondo Vale Vale Me he vuelto a hacer daño Bien No goteáis salsa Vamos a ver si funciona Toma Toma Muchas gracias No te voy a hacer nada Por ayudarme ¿Quién es la rata? Pues yo Yo tengo tres pilas Vale Y hemos vuelto a rentar Desde el mercado Sí Porque yo aquí Ya he estado Pues parece que hemos hecho aquí Una visita Exhaustiva Del mercado Y además Creo que por ahí Puedo llegar a la misión de Git Más rápido Por aquí Así que Está bien Salto vegetal Vamos allá A ver si recojo las 100 Como en el otro Llegar al final del nivel Pero obtener una recompensa Las posibilidades culinarias Son ilimitadas Recoge un queso entero Para rellenar tu indicador de vida Por completo Mira Por fin me lo tienen que poner Vuelta al trabajo Vuelta al trabajo Ahí está Uff Dios Dios con las plataformas Cuidado Cuidado con las plataformas Vale Eh Creo que encontró Las estrellas secretas Sí Creo que sé por dónde es Eh Pero que estáis pensando Cuidado Ya sé cómo va Cómo va esto O sea Vale Vale Perfecto Debo tener muchísimo cuidado Eh Al final veo que pierdo aquí Es que son las zanahorias Zanahorias Vale Vale Cuidado Pero Se mueve el azar Se mueve Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Madre mía No había visto esta bolsa Madre mía Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estaba aquí, ¿no? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? A ver Eh ¿Eh? ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? Pasta persuasiva Vale Vale Vamos a este Vale Este tercero No lo había visto ¿Eh? ¿Vértigo yo? Que va Hombre Gracias Ojo Qué suerte he tenido De no caerme Os lo juro Oh Esto es pizza Vale Vale ¿Y esto? No sé qué clase de comida es esta Pero bueno Ah Maldito tenedor Maldito tenedor Ahora Uy Si no me ibas a golpear una segunda vez Ah, sí Yo nunca caigo dos veces en la misma piedra Nunca Disfruto de la vida Gracias ¡Uf! Madre mía Qué ágil ya tengo, ¿eh? Jejeje Venga Vamos a pasárnoslo ya Que si no al final No hago más que aquí Decir Pero lo importante es pasármelo No lo que tenga Así que venga Casi la lío ¿Y ahora? Oh Tobogán ¿De verdad? Vale Cuidado, eh No quiero ir súper rápido Pero bueno Esto me gusta Por lo menos No tengo que saltar Ni nada Espero que no caerme Espero que no caerme Va a ser tobogán el resto del camino Gracias 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 Va a ser tobogán el resto de camino. ¡Uy! ¡Bien! Vale, vale, cuidado, 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 cuidado. Madre mía, si antes digo lo de no tener que saltar, salto. Salto. Venga. Perdí. Ay, no me lo puedo creer. No son nada fáciles, eh. Es que tengo que hacer una misión. Si no, no se va a guardar nada. Eh, Remy. ¿Listo para seguir? Tienes que ir al mercado y descolocar la comida para que podamos recogerla luego. No habrá perros peligrosos, ¿verdad? No, no, no. Pero hay humanos, así que ten cuidado. Parece tarea fácil. Me alegro de que no haya perros. Yo me alegro de que no haya humanos. Pero bueno. Preguntas, ¿cómo subo hasta ahí? No hay. 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 Tranquilo del vértigo, lo tengo controlado No sé cómo se llega hasta ahí O mejor dicho, no recuerdo cómo se llegaba hasta ahí Ah, vale Aquí, 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 aquí Vale, 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 fuera primero, cuando, vale Vale, hay que pasar por aquí Vale, esto sí que no lo sabía yo, ¿eh? Gracias, vale Vale, ahí ya tienen Siguiente objetivo Bien No, ¿en serio me ha visto? Lo logré Vale, vale, es por aquí, es por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, voy bien Vale, 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 vale Y ahora Solamente me queda uno, creo ¿Una ayudita? Bien Vale Vale, vale Vale, vale Ahora tiene que estar atento Y aprovechado para pasar Así Ya está Ya está La siguiente La siguiente Pero ya lo dejamos Para mañana, ¿vale? Así que nada, demonios y demonios, venga ¡Bien! Adiós, demonios y demonios Adiós Adiós Adiós, adiós 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 Gracias.